Nos acompaña el presidente del Club Atlético Peñalol, Juan Ignacio Rubilio. Nacho, felicitaciones antes que nada. Sufrieron, pero terminan alzando una nueva copa. Sí, bueno, muchas gracias. Una copa más, una copa que sumaba. Salimos de una pretemporada complicada, dos clásicos, seis partidos. El equipo sin las variantes de arriba, porque nos faltaban Ventancur y Viatri. El Canario jugando solo como nueve. Realmente sin los suplentes de la defensa, porque no teníamos ni a Menose, ni a Agustín da Silveira. Los Buris se terminaron acalambrados. Fue una seguidilla complicada. Hoy faltó el fútbol, claramente. Y bueno, y se ganó amor propio, que fue lo que fuimos a buscar cuando fuimos a buscar a Cachilla, a Basquito, a Menose, a todos esos jugadores que a veces dan ese plus de ir a buscar la última como si fuera una final de copa. Hablando con la Riera, Mauricio, en cada una de las entrevistas que le hicimos en esta pretemporada, siempre nos reiteró que le faltan cosas en el plantel. Hoy quedó evidenciado y en esta última semana se va a tratar de complacer lo que pide el entrenador. Sí, sobre todo un lateral izquierdo y algo más, pero creeme que hoy no estaban Ventancur y Viatri, que hubiesen jugado con tres puntas cuando teníamos que ir a buscar el partido. No estaban Silveira y Menose. No tenemos a Ezequiel Busquete en el lateral derecho. Hoy terminó improvisando Cachete. Creeme que nos falta mucho de lo que falta para tener el plantel completo. Canovio, en una semana lo tenemos con nosotros. Entonces, calma, sabíamos que el plantel había llegado con lo último a esta seguidilla de partido, con los dos clásicos al medio. Y cerramos una buena preparación. Hoy sin físico y sin fútbol, pero bueno, a corregir ahora. Olaza o Bonifazi, ¿qué lateral izquierdo está más cerca de llegar a Peñalol hoy? Si hay un tercer nombre ahí que también puede llegar, entre lunes y martes lo vamos a llegar. Luego Olaza es un sueño, difícil, pero es un sueño y bueno, vamos a seguir intentando hasta último momento y en la semana tomaremos decisiones. Luciano Rodríguez, el punta de progreso, ¿puede ser nuevo jugar de Peñalol también? Ojalá, ojalá. Mañana vamos a terminar de hablar con, hay algún otro equipo interesado, había alguna oferta del exterior, pero bueno, vamos a ver si mañana lo podemos concretar. Gracias Nacho. Nacho Rubio, el presidente de Peñalol. Bueno, muy bien, se cierra entonces en esta...